Está a su derecha, a su izquierda está fechada. Maracaná está listo. Miles de voluntarios y familiares llegaron el domingo al mítico estadio brasileño para el ensayo general de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Creo que va a ser maravilloso. Estamos acompañando los ensayos de nuestra hija que va a participar en la apertura. La expectativa es de una ceremonia maravillosa. El ensayo también sirvió como prueba para la organización dentro y fuera del estadio con miles de personas llegando al mismo tiempo. Los detalles del espectáculo que abrirá Río 2016 son guardados como secreto de Estado por los organizadores. Pero ya hay muchas personas que especulan sobre qué se verá el viernes. La gente siempre espera que haya mucha pirotecnia porque en otras ocasiones siempre ha habido, pero yo creo que va a tener una personalidad muy brasileña porque tenemos mucho que mostrar al mundo en términos culturales y de bellezas naturales. Los primeros Juegos Olímpicos organizados en Sudamérica se extenderán del 5 al 21 de agosto. Brasil ha desplegado más de 85.000 efectivos para resguardar la seguridad. Brasil ha desplegado más de 85.000 efectivos para resguardar la seguridad.